Olga primera, Olga segunda, Olga tercera, Olga cuarta. Parece un capricho del destino repetir el nombre y repetir la historia. Si usted el alma es de circo. Ellas llevan la vida y el circo en la sangre. Aquí si tenemos problemas todos tenemos que rechugar nomás. Las mujeres más arriesgadas en el escenario y en el amor. Vuelve un clásico. El circo de las Montini. Reestreno este martes después de Aquelarre. En TVN.